Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Tluxerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Minecraft Windows 10, ya sabéis, la versión Betorock y hoy vamos a intentar, bueno, estamos en un nuevo challenge, ¿vale? en el que vamos a intentar matar una raid con simplemente lo que nos encontremos, ¿vale? Bueno, he decidido darme a mi mismo comida y tres escudos para acelerar un poco el proceso, ¿vale? Pero todo lo demás, tema armas y tal, las conseguiremos nosotros entonces la gracia sería un poco hacerlo lo más complicado posible, ¿vale? Yo creo que los escudos ya son, bueno, no soy una chetada porque las raids son bastante difíciles pero yo creo que tres escudos son suficientes como para poder pasar toda una raid y la comida me la ha puesto para no tener que estar cazando todo el rato y para que el video no dure media hora, entonces, pues aquí está el reto, ¿vale? Pasarnos una raid con un stack de comida y tres escudos, simplemente eso entonces, ¿vale? Primero tenemos que ir al pillager outpost, ¿vale? Que básicamente es donde spawnean los pillagers que te dan el efecto de batomen podría quitar esto, pero es que como tampoco tengo una cuerda, no lo voy a hacer vale, perfecto tengo que pillarle el truco a esto, ¿eh? vale, muy bien, hemos matado al primero, nos dan flechas, no sé si vamos a conseguir una ballesta estaría bastante guay porque así podríamos usarla vale, nos pega, perfecto ojo que vienen dos, ¿eh? Lo matamos se acerca, a ver, por favor, gracias no se ha pegado, ¿eh? No pasa nada porque podemos regenerar esto estaría guay hacerlo en plan sin regeneración vale, podemos hacerle críticos y les quitamos más vida vale, entramos ya por la puerta paso de ir a los safe vale, es que digo, tal vez está aquí está arriba aquí no veo nada vale, aquí está, justo se ha movido, tío ojo, 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 se nos lía, ¿eh? aquí hay tres, nos pueden matar perfectamente, ¿eh? vale, nos arrinconamos y así no nos pegan, sí o sí vale, no puedo pegarle se están matando entre ellos, ¿eh? yo me protejo vale, uno menos, uno menos perfecto, están todos a un toque eh, pues ya lo tendríamos el batomen, power 1, no nos sirve para absolutamente nada eh, madera vale, botón of chanting y ya está pues nada, cogemos el power 1 y ya está eh, la verdad es que no nos va a servir de nada el power 1 porque que yo recuerde, no hay no hay, ¿cómo se llaman? anvils, ¿vale? no hay yunques en las en las villas, o sea que no, no no nos va a servir de absolutamente nada vamos a craftear por aquí la madera para usarlas como bloque ¿vale? por si porque si nos atacan un montón de pillages a la vez estaría interesante poderlos matar vale, este no es de la raid, tranquilos vamos a matarlo perfecto pues vamos aquí a poner el estandarte este porque me salen los huevos venga mmm aquí mismo perfecto y se está haciendo de noche cosa que no me gusta demasiado porque no sé si es buena idea en plan hacer la raid mientras es de noche la verdad ¿sabes qué? bueno podríamos dormir ya que estamos iba a lootear la la villa pero por si hay algún loot interesante aunque lo dudo pero bueno vale cerramos la puerta mmm ¿dónde están? vamos a tocar la campana aquí en minecraft bedrock la campana no funciona para nada o sea no es nada útil sinceramente simplemente sirve para hacer las granjas ya está porque las granjas de hierro o bueno de aldeanos creo que no sirve pero no te dice dónde están los enemigos como javas ¿sabes? y es como bastante molesto a ver mi golem de hierro lo dejáis en paz ¿vale? ahí está darles una paliza darles una paliza ahí estamos vale pues el golem de hierro nos ha hecho bueno nos ha hecho media raid y vale las esmeraldas creo que no nos van a servir para nada aunque si trovamos un aldeano de estos un herrero nos iría bastante bien aunque lo dudo pero bueno a ver venga empezamos con la segunda ronda creo que hay 5 o 6 no sé ahora no me acuerdo pero bueno vamos con espada de madera lo recuerdo lo digo porque esto no es nada fácil ojo podríamos intentar matar a los gatos y con el diario en hilo aunque eso lo encuentro bastante difícil ¿vale? vaya hombre lo matamos pensaba que me había protegido pero no este queda thorns 2 y smite 4 bueno smite 4 no me serviría para nada pero bueno estaría bastante guay y thorns 2 también estaría bastante bien bastante bien vale nos ha dejado un corazón literal estamos a punto de morir vale aquí no hay nada aquí no hay nada pero lo vamos a coger todo por si acaso aunque comida ya tenemos la verdad hombre pues tal vez no hacía falta ni ni poner las chuletas mira lo que te digo vale pegamos a este crítico doble perfecto ya está ehm alguno de vosotros se podía acercar un poco estoy a un toque o sea ahora mismo este me pega este del hacha me pega y estoy muerto que no sé por qué quitan tanto si solo llevan un hacha de hierro ¿sabes? pero bueno venga ahí estamos ahí estamos he sufrido he sufrido nos ponemos el casco tenemos ya dos de protección vaya pues en el agua no puedo activar el escudo esto es un problemón otra vez esto es un problemón esto es un problemón tres y medio vale es que en el agua no puedo activar el escudo no sé por qué o sea en minecraft bedrock no se puede ojo cuando nos la lía vale ojo pantalones eh tenemos cinco ¿no? cinco y medio eh uno, dos espérate vale ahora sí me pongo a contar uno, dos, tres cuatro y medio perdón pues sí podríamos intentar matar a los gatos es que es muy difícil tío darles para conseguir un arco eh digo pero vale lo matamos vaya es que los gatos dan hilo ¿sabéis? pero este no ha dado nada o sea que nada ojo que nos hacen aquí nos la lían eh no me he quitado vida por caída no sé por qué vale se ha dañado por caída eh vale este está a un toque el de vale ahí está perfecto las botas estas las juntamos si estaban encantadas no las iba a juntar pero bueno las juntamos y ya está vale eh a ver tenemos una espada que se está a punto de romper ojo con este porque este si nos pega opción ya ves ya ves y porque llevamos armadura ¿sabes? ojo cinco de hierro que nos ha dado ah claro porque han matado al golem ¿no? pues esto va a ser un problema si han matado al golem aquí no sé si yo no sé si me meto dentro de la casa yo no sé si la destruye mejor no mejor no lo vamos a probar vale vamos a hacernos aquí la mesa de crafteo rápido ojo que viene ojo que viene madre mía esto estoy teniendo bastante miedo eh o sea si nos pega ahora estamos muertos vale rápido crafteamos dos espadas de de hierro rápido 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 vale ya las tenemos ya las tenemos perfecto perfecto vale pues ya puedes venir a por nosotros este se mete al agua o no tiene pinta de que sí eh vamos a pegarla a tope vamos a aprovechar que aquí no hay cooldown y lo matamos así rápido buah es que me ha quitado un montón de vida de un toque tenemos una shadow la campana esta se toca sola me pone bastante nervioso pero bueno vamos a eh bueno a ver es que sí iba a decir vamos a ignorarlo pero bueno ahí hay un caballo la verdad es que molaría también hacerlo vamos a coger manzanas se las damos para que suba su estima hacia nosotros nos montamos a ver no puedo darte pan ¿no? vale vale me quiere le ponemos la shadow corre bastante eh ojo este caballo es lo que corre matamos a esta bruja uy pero tiene muy poca vida a este caballo lo matan a este caballo lo matan hombre me gustaría que no me lo mataran en la primera ronda que lo tengo la verdad pero bueno tiene pinta ahí estamos horse was shot by arrow lo siento tío lo siento has muerto es lo que hay bueno nos ha metido veneno esto sí que es una aliada esto sí que es una aliada porque nos vamos a quedar a medio corazón encima tenemos a estos que nos persiguen bueno cuánto veneno me ha puesto tío cuánto veneno me ha puesto ojo eh ojo eh me disparan me volvéis a disparar vale rápido 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 me cubro me cubro vale 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 bien 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 rápido estoy a medio tío estoy a medio me cago en todos ojo eh vale me tomo la poción que cura un corazón y medio vaya basura vaya basura tío un corazón y medio si es que me ha curado eso sabes porque creo que me ha curado un corazón solo pero bueno vale pegamos por aquí ojo estamos a tres y medio no podemos permitir que nos peguen cuatro y medio lo pegamos perfecto nos ha dado un hacha que tiene dime que tiene charnes uno o dos charnes dos pues quita siete de vida ¿no? sí siete de vida si mal no recuerdo vale pues quita uno más que la espada de hierro que la espada de hierro quita seis vamos a matar a esta bruja perfecto ahí estamos ¿cuánto quita? siete de vida efectivamente pues nos la ponemos como arma principal la espada de hierro me la sigo poniendo igual porque nunca se sabe pero bueno la pala me interesaría tenerla el tema es que se toque la campana solo me toca bastante las narices a ver y no mueres tío pero cuánta vida tienes y no me da hilo pero bueno increíble mato dos gatos y no me dan hilo tío muy triste muy mala suerte ha sido esto ya no hay más caballos no pues nada lo estamos haciendo bastante bien yo no sé claro es que dentro de poco ahora vienen los bueno espérate vamos a quitar esto ahora vienen los que hacen magia en teoría a ver mucho cuidado con estos estos pegan muchísimo no sé por qué le he pegado con la espada vale tenemos ahora un totem de la inmortalidad no me lo voy a equipar porque prefiero tener el escudo si me muero pues me lo pongo ahí a último momento y ya está dios es que que hostias me meten que tiene un breaking 2 vale matamos a este perfecto ahí hay críticos aunque creo que no le estamos haciendo crítico pero bueno vale perfecto a ti también perfecto vale otra shadow que no nos va a servir otra montura que no nos va a servir para nada y a ver ojo ahí hay otro otro de estos grandes no sé cómo se llaman la verdad pero bueno más esmeraldas que no nos van a servir para nada uff madre mía esto va a ser chungo ojo porque este va con con un tío montado encima o sea que esto ya va a ser vamos vale voltamos a este y ahora sí que sí muchísimo cuidado con este vale lo pegamos me pega me pega vale madre mía lo que quita vale me puedo proteger con el escudo sí pero es que no me sirve de nada vale el de arriba quita mucha vida bueno 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 cuatro corazones nos movemos comemos por favor que no puedan entrar si no pongo bloques vale es que digo si no pongo bloques y ya está pero a ver te pego por aquí y me sigue pegando tío vale ya está buah buah increíble eh increíble la parte del final ahí ha sido bastante densa pues nada mal eh no lo hemos hecho nada mal sinceramente o sea tampoco es para tirarme aquí flores pero que hemos empezado solo con solo con espadas de madera sabes o sea nos hemos pasado una rid sin armadura y con espadas de madera esto está muy bien pues nada hasta aquí el reto me lo he pasado la verdad es que lo he hecho a la primera espero que os haya gustado este vídeo si es así dejad un buen me gusta y pues nada este reto con solo espadas de madera ha salido bastante bien espero que os haya gustado si es así dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima adiós que nos vemos en la próxima